Wau, qué guapo. Tercero en primera, me gusta. Larry Walker. St. Hamilton. Gary Jung. Dos. Vamos a morir, nada más va a aparecer. No estoy viendo venir. No estoy viendo venir. Salto para el lado, salto para el lado, salto para el lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para en delante! Buah, depende de donde mires, emborronado, ¿no? El fondo me gusta. A ver, no es realista, pero bueno. Tiene que pegarle tiras, ¿eh? ¿Es un mortero? No sé si es un mortero eso. ¡Vamos, vamos! En tercera persona. Bueno, tercera persona mejorable. No, pero está bien. Está curioso. No es un juego todavía acabado, creo. Oh, Dios, estoy en el edificio, me encanta. No sé para dónde mirar. Puede entrar en todas las casas. Está roto. A esa entrada de pejar. ¡It's down! Batido. Estás a limpiar. ¡Oh, Dios! Me disparan. Aquí no va solamente una vida. Si te matan, pues puedes coger otro. El mortero fuera. ¡Avanza! ¡Ah, maldita sea! ¡Me dan, me dan, me dan! ¡No! ¡No, vamos! ¡No, no! No. ¡No, no, no! ¡No, no son nuestros! Qué caótico Tiene potencial el juego Está muy bien enfocado Muy bien Dentro Me gusta Se puede meter Se puede meter en todos los edificios Es caótico Realista Bueno Estos juegos Con más presupuesto Menos realistas que este juego Pero bueno No sé Un juego Que lo noto que no está acabado Vamos a flanquear No, lo que viene por ahí Mucha gente Me van a matar Estoy yéndolo yolo Vamos a coger otro Otra jugada de frontería Operador, zapador, tirador Cogemos tirador Cogemos el tirador Vamos, vamos, vamos Oh, me gusta la mira No es de las que ocupan toda la pantalla Es lo más realista Son míos Siguiente punto, ¿no? Tenemos órdenes ¿Cómo son los mapas de grande? Son grandes Me gusta Tenemos objetivo Debo bajar la sensibilidad Cuando apunta Ahí está Está que es campo abierto Y no lo veo ¿Es más? ¿No le da con eso? Ahora sí Este es mío Está en nivel normal Bonita MG Está en nivel normal Y no la noto estúpida Dios mío Qué sangría en todo eso Core Como a mí me gusta Vamos A la persona Le falta movimiento Le falta fluidez Al personaje Va raro andando Ya estáis viendo A ver la transición de armas Apunta Bueno Y cogemos el pulito Es muy incómodo Juego ante la persona Esos son los barcos También disparan No te creo Vaya a hacer fuego amigo A este paso Es duca Hay alguna manera de tirarlo Están vivos Están dentro No Se carga Maldita sea Hay magenta arriba No Está limpio De mi amigo Me acaba de reventar Una explosión No sé qué Cogemos a otro Ray Tucker Jacob Pox Brian 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 Quítate Creo que me ha reventado Me ha reventado Bueno A ver Que se puede recargar Sin pegar los ocho Tiro Gerard González Vamos Qué cara tiene No No puedo curar Vamos Tío pues es grande el mapa Es muy grande Me mata Acába tú con él Buena esa Este es mío Capturada Estamos capturando Sí Se puede recargar Independientemente De los tiros que pegues El mío Esa es una Me ha caído No Tiro granada Tiro Tiro ¿Me quiere actuar? No Me lo puedo creer Que puse Me hasta Fuego Está batido Dios La artillería Me dio Gran Perkins Vamos con la engrasadora Vamos con la engrasadora ¿Te rinde? No te creo Buah Está demasiado bien hecho Esto Si lo hacen bien Y no acaban Jodiéndolo Como Suena ser la mayoría De los juegos actuales Tiene potencial Mucho O sea Me lo estoy pasando Como un crío Vale No, 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 no Es broma A la hora no es broma No puedo saltar No tengo munición No Estoy escaso de munición Vamos a coger Oh, Dios mío Yo que tengo Vale Vale, pues vamos Con la MP Estos son morteros Cógele Mío, qué grana Me han tirado Me encanta Que los edificios Destruyan Cada destrucción Que haya caos Y que Mis aliados Cojan armamento De enemigo Para responder Wow No La venda Pobre Pobre Qué es lo que ocurre Vacío, vacío Ah, vale Que no tengo munición Perfecto Acaban de dejar Sin edificio Vamos a quitarle munición Estoy capturándolo Necesito munición Por la letra guardia Que quita sea Timo Con la VAR Vamos Azarto Para VAR Vale Teclas Que no me las de Vamos, vamos Capturamos Eso De mis compañeros Hay un montón De operaciones Más las que Implementarán El juego Eso me encanta Hay mucha maredad Están los japoneses Británicos Americanos Alemanes Italianos Y no sé Si me estoy dejando Algunos Como lo tienen En el centro Hace pleno Bien No noto la IA Estúpido Tío Me gusta Me gusta Wow Como de granito El avión ¿Hemos capturado o no? Creo que hay esta El final Creo que sí Hemos tomado Ancio Ah, pues no ¿Tenemos otro? Sí Son grandísimos Los mapas Confirmado Me gustaría que me gustaría Tener un antivéreo Vamos Vamos Está solo Batido Batido Buah Una granada Me tiro Me tiro Me ha acabado con todo mi pelotón Muy bien Tengo munición Tengo munición Pero va que los tengo aquí delante Se carga Se carga Se carga Tengo que tocar el agua Y yo también tengo, ¿no? No, piña Se la ha comido Era el último Para la munición No se acaba La recogida munición No hay un maldito Antiaéreo Oh, qué bonito Esta vez ¿En serio? A ver, apuntaría en el culo ¡Volvó! Timothy ¿Qué cogemos? ¿Qué arma tiene? Ah, tirado al paso Fuzilero Vamos hacia abajo Qué chulo que se pueda entrar En todos lados No sé qué hacerle más y medio A ver No son No son Meteo el arma Tienen mala puntería Mirad Póbrete Ah, se puede golpear también Me mataron A ver El enemigo no tiene mala puntería ¡Oh! Quítate Dios, me mataron Leo, can Otro, otro ¡Venga, tenemos refuerzos! ¡Vamos, vamos! ¿Los tiros? No sé dónde ha venido. Capturado. ¡Lo tenemos! ¡Ah, soy sanitario! ¡Van a matar! ¡Vamos, saca el arma! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, qué puntería tiene! ¡Joderón de infantería! ¡Tonso, tonso! ¡Vamos! ¿Nos han tomado el punto o es que tenemos que tomar otro más? ¡Dos más! ¡A radio! ¿Mortero podemos? ¡Están reventados, ¿no? ¡Están reventados! ¡Están reventados! ¡Es que no puedo buscarlo! ¡Toma, la salta, muchachos! ¡Acaba de hacer mierda con el salto! ¡La sombra un poco rara, ¿no? ¡Sigue un poco rara la sombra! ¡Escucho que me han tirado una grana! ¡Escucho que me han tirado una grana! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Esto es lo más peligroso. Vaya hombre, no se puede ir tan a lo yodo. Lo tenemos que volver a capturar. Lavar. Hay un tío aquí detrás. No tengo carga, no tengo granada. No, me voy a hacer mierda. ¿Otro más? Acúrate. Eso es otro alemán. Si lo capturamos. No tenemos apoyo de nada. O es que yo no sé utilizarlo. Una de dos. Recargado. Se rinden los números también. No está alemán. Tiene tanta sangre. Lo tomamos. Victoria. Sí. Ha. Amén. Amén.